Yo cuando estoy solo, siempre vienes a mi Sacando mis lágrimas, me haces sonreír Me dices que hablo, y te escucho decir Que siempre estas conmigo, y que no te va a vivir Me he sentido solo muchas veces, como tu seguramente He comenzado a caminar, y he sentido fracasar Derrotado en la vida, por no encontrar quien me comprenda No encontrar algún amigo, o a alguien que me entienda Puedo reír, puedo sentir, puedo llorar, puedo amar Pues parece que no soy humano, nadie me ve, ni me escucha o da la mano Esa era mi vida, mi día de aprendido Por un vacío, sin un motivo, que le diera a mi vida esa paz Quiero sentir que yo valía en este mundo Y vino Cristo y me animó, Él murió por mí, mostrando su amor Cerramos su sangre en la cruz, por salvarme Oh, 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 hoy vivo por su amor Oh, 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 la tristeza terminó Oh, 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 mil gracias yo le doy Oh, 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 oh Vivo sin rencores Lo que Cristo hizo en mi vida No es un cuento, es realidad Y ahora te digo Tú que escuchas Y que estás como yo estaba Yo te invito a tener Una nueva vida, una vida en él Oh, oh, oh Hoy vivo por su amor Oh, oh, oh La tristeza terminó Oh, oh, oh Y de eso yo le doy Oh, oh, oh Una nueva vida en él Oh, oh, oh Na, 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 na 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh